Bueno, bienvenidos. Yo soy Bruno Panuncio, del Departamento de Histología y Invirología, y hoy vamos a hablar de tejido muscular. Bueno, para refrescar un poco, recordar que hay cuatro tipos básicos de tejidos a nivel histológico. Es el tejido nervioso, el epitelial, el conjuntivo y el muscular, que es el que hoy nos incumbe y vamos a ver que está distribuido por todo el cuerpo. El tejido muscular uno inmediatamente lo asocia a la locomoción, pero hay que destacar que hay muchas otras funciones en las que participa, como por ejemplo, bueno, relacionar eso al mantenimiento de la postura, también en la respiración, en el habla, en la dilución, en el bombeo de la sangre, el músculo cardíaco, y el músculo liso en el control del tamaño y la forma de los órganos. Las células musculares transforman energía química, en forma de ATP principalmente, a energía mecánica por un proceso que se denomina contracción, que vamos a analizar en mayor detalle a continuación. Y las células musculares se denominan también fibras musculares, o sea que a partir de ahora vamos a usar indistintamente fibras musculares como sinónimo de células musculares. No confundir con fibras del tejido conjuntivo, como son las colágenas o elásticas, que estamos en otro nivel de dimensiones de tamaño. Bueno, y estas células se caracterizan por ser excitables, es decir, que responden frente a un estímulo nervioso, y son contractiles debido a que tienen la capacidad de contraerse. Bueno, el tejido muscular se puede clasificar en algunas variedades, una de ellas es el músculo liso, que es el que tenemos por acá. Después tenemos el estriado, que a su vez se puede diferenciar en otras dos variedades. El estriado puede ser estriado esquelético, que es el que tenemos por acá, y el estriado cardíaco, que es el que tenemos por acá. Entonces, vamos a hablar primero del músculo estriado esquelético. Bueno, en el músculo estriado esquelético, las fibras musculares son células muy grandes de forma cilíndrica, que en realidad conforman un sinsitio. Que un sinsitio está generado por la fusión de varias células, que vamos a ver después cómo es el origen y desarrollo de las fibras musculares. Entonces, las células del músculo estriado esquelético conforman un sinsitio multinucleado, o sea, que es una única célula muy grande que tiene muchos núcleos. Estos núcleos se van a localizar en la periferia de lo que es la fibra, como vemos en este esquemita, que es un dibujo de este corte histológico. Tenemos la fibra, que en este dibujo se puede ver que es un cilindro, y los núcleos se disponen entonces en la periferia de la fibra, a diferencia de lo que vamos a ver que ocurre con el músculo cardíaco. Bueno, el tamaño de estas fibras es bastante variable. El diámetro anda en torno a los 100 micras, pero hay bastante variabilidad. Y en la longitud hay mucha variabilidad. Pueden ser pequeñas y pueden llegar hasta a medir un metro de longitud, que es bastante grande para ser una célula. Bueno, la característica celular más destacable de estas células son las estriaciones transversales, que esto lo comparte con el músculo cardíaco, y que estas estriaciones transversales son visibles al microscopio óptico, como vemos en esta imagen de acá, y corresponden a justamente estas líneas que se disponen transversalmente a la fibra, y que se ve una alternancia entre bandas claras y oscuras a distancias constantes. Esta es lo que se denomina la estriación, es lo que le da el nombre a esta variedad de tejido muscular. Bueno, y este tejido muscular estriado esquelético presenta una contracción voluntaria, a diferencia de lo que vamos a ver que ocurre con las otras variedades de tejido muscular. O sea que es decir que podemos controlar conscientemente su contracción. Bueno, si vemos en un corte transversal, que es esta imagen que tenemos acá, se puede ver que entonces las fibras tienen una forma poligonal aproximadamente, aunque es bastante variada, y vieron que hay bastantes diámetros variables. Pero en esta imagen se puede apreciar que los núcleos se disponen en la periferia de la fibra. Están sobre el borde exterior de la célula. Se puede ver también que dentro de la fibra hay numerosos puntitos que se ven en este corte transversal que corresponden a las miofibrillas que vamos a ver más adelante de cómo están compuestas. Bueno, entonces los músculos tienen diferentes niveles de organización. Vamos a ver que podemos ir yendo cada vez en niveles más chicos de unidades que se repiten para formar lo que es la unidad del músculo. Entonces, en este video se esquematiza que tenemos el músculo, que está formado por fascículos, y estos fascículos están formados por fibras musculares, que las fibras musculares de interior tienen miofibrillas, y en las miofibrillas están formadas por miofilamentos. Esto es más o menos para que tengan una idea de todo, que esto podemos ir yendo cada vez más chicos a encontrar unidades cada vez más pequeñas. Acá tienen un dibujo que esquematiza lo que acaba de mostrar en el video. Entonces, si tenemos el músculo, vemos que el músculo está formado por fascículos, que los fascículos son un conjunto de fibras musculares, que la tenemos representada acá, o fibras, o células musculares. Acá está cortada transversalmente una célula muscular, que se encuentra en el núcleo en la periferia. Y dentro de la fibra, entonces, vamos a encontrar estas otras estructuras que se disponen longitudinalmente, que son las miofibrillas, que son estas, justamente, estas subunidades estructurales que se disponen longitudinalmente con respecto a la fibra. Es decir, están en el mismo eje que la fibra. Entonces, estas miofibrillas en su interior están compuestas por miofilamentos que se ordenan de determinada forma para formar lo que son los sarcómeros, que el sarcómero es la unidad estructural más pequeña del músculo, que es esto que tenemos acá. Y, justamente, estos sarcómeros se disponen uno siguiendo a otro y la repetición de estos sarcómeros es lo que origina la estriación que nosotros vemos al microscopio óptico. Ahora vamos a ver en más detalle esto para entender cómo es que se genera esa estriación cuando la vemos a nivel óptico. Entonces, en esta micrografía electrónica de transmisión de una célula muscular estriada esquelética, se puede ver entonces que tenemos estos patrones de bandas claras oscuras que son las diferentes bandas de los sarcómeros. Ahora, si vemos a mayor aumento, entonces uno de ellos vemos este patrón de bandas. Entonces, un sarcómero es la porción de la miofibrilla que la miofibrilla iría en este sentido que se encuentra entre dos líneas Z adyacentes. ¿Qué son dos líneas Z adyacentes? Entonces, juntamente, son estas que tenemos acá, que están señaladas, estas bandas electrón densas que después vamos a ver qué es lo que significan en qué proteínas componen esta línea Z en el sarcómero. Y entonces, este sarcómero, lo que se encuentra entre estas dos líneas Z, constituye en esta la unidad contractil básica, es decir, lo más pequeño que se puede subdividir un músculo y que vamos a encontrar que se va a repetir en el músculo. Este sarcómero tiene una longitud variada, puede ser de 1 a 4 micras, dependiendo si está contraído o distendido. 1 micra si está contraído, 4 si está distendido. Y entonces, se pueden diferenciar diferentes bandas en la micrografía electrónica. Vamos a ver que, en primer lugar, podemos tener la banda H, que es la que se encuentra en el medio, señalada, que es la que tenemos acá, esa banda más clara, que a su vez, en su interior, tiene una banda más oscura, que es la línea M. Luego tenemos la banda A, que corresponde a todo este segmento, que es un poco más oscuro, y que vamos a ver que contiene filamentos finos y filamentos cruesos, ahora vamos a ver qué quiere decir. Y después, tenemos, por último, la banda I, que es la que tenemos acá, que contiene a la línea Z entre medio, y que vamos a ver que solamente contiene filamentos finos, y es por eso que se ve más claro que la banda A. Entonces, justamente este patrón de banda oscura, y luego una banda clara, es lo que genera esta estriación, cuando nosotros vemos esta muchas veces repetida en una figura muscular. Entonces, ¿cuáles son las proteínas que conforman el sarcómero? Como les mencioné, entonces, vamos a tener, por un lado, filamentos finos, que están conformados por filamentos de actina, que es la que está representada en verde, que se ancla a proteínas de la línea Z, en la cual una de ellas es la alfactinina, es muy importante para nuclear estos filamentos de actina. Y los otros filamentos que tenemos son los filamentos de miocina, que son los filamentos gruesos, estos que están representados en rosado, y que están compuestas por muchas unidades de miocina, que es una proteína motora, que se une a la actina y se mueve a través de ella. Entonces, hay un montón de otras proteínas que participan en mantener la integridad y la estructura de este sarcómero, que se encuentran en la línea M y que se disponen también longitudinalmente en el sarcómero. Y hay otras proteínas que participan en anclar este sarcómero a la membrana plasmática de la célula muscular, que como ven acá, se denomina sarcolema. Sarcolema es la membrana plasmática de la célula muscular. Van a ver que en las células musculares hay componentes celulares que adquieren nombres especiales, específicos para las células musculares y que tienen el prefijo sarco. Por ejemplo, el citoplasma de las células musculares se denomina sarcoplasma. El retículo endoplasmático es el retículo sarcoplásmico y así sucesivamente. Entonces, por un lado los filamentos finos de actina, entonces vamos a ver que en realidad están compuestos por otras proteínas además de la actina que están asociadas a esta. El polímero de actina está rodeado por otra proteína que es helicoidal, que es la que transcurre en este sentido que tenemos por ahí, que es la tropomiocina y que a su vez esta tropomiocina se va a unir a la actina por otra proteína que es la troponina, que en realidad consiste en tres subunidades que tenemos por ahí y cada una de estas subunidades van a tener un rol particular. La troponina C va a tener un sitio de unión al calcio que vamos a ver que el calcio cuando se une a la troponina C expone el lugar de unión de la miocina a la actina y esto permite entonces que la miocina tenga ciclos de unión y separación sobre la actina y esto es lo que genera el acortamiento del sarcombro. Luego, las otras dos subunidades de la troponina son relevantes para unir tanto a la actina como a la tropomiocina. Hay otras proteínas también como la tropomodulina que es relevante en regular la longitud de este filamento de actina y de mantenerlo constante. Bueno, en cuanto al filamento grueso de miocina en realidad vemos que está formado por varias unidades de miocina que contienen estas cabezas que son las que tienen un sitio de unión a la actina y un sitio de unión al ATP y que tienen actividad ATP-ASA es decir, que son los que son capaces de hidrolizar ATP para utilizar esa energía para generar el movimiento. Entonces, durante el proceso de la contracción muscular lo que ocurre es que el sarcómero se acorta. Vieron que acá el sarcómero si tenemos acá una línea Z y acá la otra tiene esta longitud y a medida que se contrae vamos a ver que tiene una longitud más corta. Acá se puede ver que la longitud es más pequeña. ¿Cómo es que ocurre esto? Bueno, como les mencioné van a llegar iones calcio a la troponina C que van a exponer el lugar de unión de la miocina a la actina y esto va a generar entonces que los filamentos de miocina se desplacen sobre los filamentos de actina utilizando la energía de la hidrólisis del ATP y esto entonces promueve un acortamiento de la banda I en particular. Esta banda I se va a cortar en varios sarcómeros a la vez y el acortamiento de esta banda I es la que va a generar el acortamiento de los sarcómeros. Hay que destacar que la banda A permanece constante en realidad de la longitud. Se puede ver que tiene la misma longitud y que los miofilamentos en realidad todos permanecen también con una longitud constante. Lo único que se acorta es la banda I. Bueno, entonces una vez que llegan los idones calcio y se unen a la troponina C y se exponen los sitios de unión de la miocina a la actina esto sigue un ciclo de unión y separación entre la miocina y la actina que es lo que tenemos representado acá. Como es un ciclo vieron que es una estructura cíclica nosotros podemos empezar el ciclo en cualquier momento del ciclo. No es que tiene un inicio y un fin sino que sigue esta serie de procesos cíclicamente. Entonces, a modo de ejemplo vamos a empezar con la separación de la molécula de miocina a la actina debido a la unión de una molécula de ATP a la miocina. Entonces, la miocina fija esta molécula de ATP y esto promueve su separación del filamento de actina. Entonces, una vez que se separa este ATP es hidrolizado y esta hidrólisis del ATP genera un cambio conformacional en la proteína de miocina que hace que la cabeza de miocina se flexione. Entonces, luego de hidrolizar el ATP se forma ADP y fosfato inorgánico y esto permite que ahora la cabeza de miocina se una al filamento de actina pero con baja afinidad. Se une débilmente al filamento. Luego, este fosfato inorgánico el que tenemos acá se libera se libera de la cabeza de miocina y esto ahora promueve que por un lado la cabeza de miocina se une con mayor afinidad al filamento de actina y en segundo lugar esto genera un golpe de fuerza que hace que la cabeza de miocina vuelva al estado inicial que estaba antes de hidrolizar el ATP. Luego el ADP va a ser liberado y esto va a permitir también que la unión entre la miocina y la actina sea de mayor afinidad y queda adherido nuevamente hasta que vuelve a entrar una molécula de ATP y comienza el ciclo nuevamente. Bueno, entonces la señal nerviosa que inicia la contracción proviene de unas neuronas particulares que se encuentran en la sustancia gris de la médula espinal que son las motoneuronas y su terminal axónica es que llega y entra en contacto con hace sinapsis con las células musculares. Una vez que llega el potencial de acción por el axón que llega al botón sináptico ahí es que es liberado el neurotransmisor acetilcolina que está acumulado en vesículas sinápticas que se ven ahí son todas esas vesículas que están prontas para ser liberadas y esta acetilcolina entonces va a ser liberada a la hendidura sináptica y allí van a unirse a receptores colinérgicos que están presentes en el sarcolema en la membrana plasmática de las células musculares que son canales de sodio una vez que se abren que la acetilcolina se une a estos receptores se abren estos canales y esto provoca la entrada de sodio al interior de la célula muscular lo que genera una despolarización a nivel local en la célula muscular. acá les muestro una micrografía electrónica de transmisión de esta unión neuromuscular en la cual se pueden ver las vesículas sinápticas presentes en la terminal axónica llenas de acetilcolina y la membrana de la célula muscular el sarcolema vieron que presenta numerosos repliegues de esta de esta membrana que esto tiene la principal esto tiene la función de aumentar la superficie que está expuesta en esta en esta hendidura sináptica y tener una mayor superficie permite tener una mayor cantidad de receptores esto van a ver que es una estrategia que utiliza el cuerpo en muchos tejidos diferentes por ejemplo en el intestino para generar una mayor superficie de absorción la mucosa presenta numerosos pliegues bueno entonces una vez que llega el potencial de acción y es liberado el neurotransmisor y se genera una despolarización local esta despolarización tiene que ser propagada al resto de la célula muscular de manera coordinada para que se contraiga en su totalidad en forma coordinada y como hace esto es por medio de unas estructuras especializadas que son los tubulos T que en realidad son invaginaciones de la membrana plasmática como ven en este esquema tenemos una fibra muscular cilíndrica un corte transversal y se puede ver que la membrana que está en celeste en ciertos lugares genera como invaginaciones estos puntos que tenemos ahí son estas invaginaciones que forman como un tubulo y que se denomina tubulo T porque es transcurrente transversal a la fibra entonces esta invaginación de la membrana permite que la despolarización se propague hacia el interior de la célula con mayor rapidez y forma coordinada y estos tubulos T también generan una estructura que se denomina la triada en el músculo estriado esquelético que se denomina triada porque tiene tres elementos que están compuestas por un tubulo T y que a su costado tienen dos cisternas del retículo sarcoplásmico como se puede ver en esta micrografía electrónica de transmisión esto que es lo que permite esto permite que el calcio intracelular que estaba almacenado en el retículo sarcoplásmico sea liberado de forma rápida hacia el citoplasma de la célula muscular entonces una vez que llega el potencial de acción que viene por el lumen del tubulo T que en realidad el espacio que está dentro del tubulo T es espacio extracelular como se puede ver en este quema acá tenemos espacio extracelular y si vamos al interior del tubulo en realidad es una continuación de ese espacio extracelular entonces la despolarización se propaga por el espacio extracelular y del tubulo T y va a activar unos receptores que son voltaje dependientes es decir que se activan se abren con esta despolarización que son canales de calcio y esto permite la entrada del calcio extracelular hacia el interior del citoplasma sin embargo esta no es la principal este no es el principal sitio de entrada de calcio hacia el interior del citoplasma sino que la mayor cantidad de calcio que ingresa es el que está almacenado en el retículo sarcoplásmico y esta estructura entonces permite que ese calcio se libere rápidamente debido a que estos canales que fueron activados en la membrana del tubulo T activan otros canales de calcio que están presentes en la membrana del retículo sarcoplásmico y estos se abren y permiten entonces que todo el calcio que estaba almacenado en el interior del retículo sarcoplásmico que se ha liberado al sarcoplasma y es allí entonces donde puede llegar a las miofibrillas y así unirse a la troponina C y exponer el sitio de unión de la miocina a la actina las motoneuronas que les comentaba en realidad hacen sinapsis con más de una fibra muscular en general como se ve en este esquema vieron que emite varias ramas que contactan con varias fibras musculares y en el sitio en donde hacen sinapsis hay una especialización de la fibra muscular que es la placa motora terminal que tenemos allí y que se ve a mayor aumento en esta microscopía electronica de barrido que se ven como todos están estos repliegues que les mostraba antes entonces esto también trae un nuevo concepto que es la unidad motora que constituye una neurona junto con las fibras musculares que esta inerva esto tiene una relevancia fisiológica debido a que cuando esta neurona es activada por lo general se activan todas las fibras musculares de esa unidad motora que eran inervadas por esa neurona en músculos que necesitan un movimiento más fino como por ejemplo los de la mano esta relación entre neurona y fibra muscular es más pequeña es decir una misma motoneurona inerva a menos fibras musculares para que el movimiento sea más fino en cambio en músculos que no necesitan un movimiento más fino sino que es más grueso ocurre como por ejemplo lo que se ve en esta imagen que una única motoneurona inerva a varias fibras musculares bueno entonces un resumen de los diferentes procesos que participan en el control de la contracción entonces en primer lugar va a llegar el potencial de acción que proviene de la motoneurona que el soma se encuentra en la médula final entonces una vez que llega el potencial de acción al botón sináptico es liberado la cetilcolina a la hendidura sináptica donde se une a receptores presentes en el sarcolema de la fibra muscular y esto provoca entonces la apertura de canales de sodio que generan una despolarización local a nivel de la fibra muscular y esta despolarización entonces es propagada a través de los túbulos T donde se activan canales voltajes dependientes activados por esta despolarización que por un lado abren canales de calcio que permiten el ingreso de pocos iones desde el medio extracelular hacia el interior pero que también activan canales de calcio presentes en las ternas terminales del retículo sarcoplásmico donde es liberado todo el calcio que estaba almacenado en el lumen del retículo este calcio entonces luego va a difundir rápidamente a través del sarcoplasma y va a llegar a los miosfilamentos donde se va a unir a la troponina y esto va a permitir que ahora la miocina se fije a la actina y esto va a iniciar entonces los ciclos de unión y separación de la miocina y hidrólisis de ATP y luego una vez que finaliza este estímulo entonces el calcio debe ser removido y almacenado nuevamente en las cisternas del retículo sarcoplásmico para que vuelvan a ocluirse los sitios de unión de la miocina a la actina bueno hay receptores especializados dentro de los músculos que informan sobre la posición y el estiramiento del músculo y uno de ellos es el uso neuromuscular que informa sobre el estiramiento del músculo justamente que es el que tenemos en este corte histológico que son receptores encapsulados porque están rodeados por una cápsula y se encuentran entre medio de las fibras musculares que tenemos por fuera están metidos entre medio de ellas y en su interior contienen fibras musculares que están modificadas en realidad contienen una menor proporción de miofilamentos entre otras modificaciones que se denominan fibras intrafusales y a su vez a este uso neuromuscular llegan fibras nerviosas que son aferentes en realidad son fibras nerviosas que se envuelven alrededor de estas fibras musculares y cuando estas se estiran estas fibras musculares censan este estiramiento y entonces envían la información al sistema nervioso central para indicar el estado de estiramiento del músculo estas fibras intrafusales también son inervadas por las motoneuronas gamma que controlan la sensibilidad de estas fibras bueno y tenemos varios tipos de fibras esqueléticas que se clasifican según su metabolismo y su capacidad de resistencia a la fatiga y son utilizadas en diferentes condiciones fisiológicas por un lado tenemos las fibras rojas o de tipo 1 que son oxidativas lentas estas células presentan una contracción sostenida o tónica es decir prolongada en el tiempo y presentan una alta resistencia a la fatiga es decir que pueden estar periodos de tiempo prolongados en periodo de contracción y no son fatigadas estas fibras contienen un alto contenido de mioglobina que es una proteína similar a la hemoglobina que está presente en el músculo y esta mioglobina permite obtener grandes cantidades de oxígeno de la sangre lo cual es relevante porque la principal fuente de energía de estas células proviene de las vías oxidativas estas fibras por lo general son más pequeñas pero contienen abundantes mitocondrias justamente porque de allí es donde se obtienen la mayor proporción de energía por otro lado están las fibras blancas que presentan una contracción rápida en ciclos cortos y son fácilmente fatigables contienen un bajo contenido de mioglobina son más grandes y la principal fuente de energía proviene de la glucólisis anaerobia por eso es que también son llamadas glucolíticas rápidas o fibras de tipo 2b y por último quedan las fibras intermedias o de tipo 2a o glucolíticas oxidativas rápidas que presentan características intermedias entre las blancas y las rojas como lo indica su nombre como ser contracción rápida aunque son más resistencia a la fatiga y permiten generar un pico de tensión muscular también tienen un tamaño intermedio un alto contenido de mioglobina que les permite realizar un metabolismo más oxidativo aunque también son capaces de realizar glucólisis anaerobia cuando sea necesario bueno las fibras musculares tienen una estrecha relación con el tejido conjuntivo que las rodea el tejido y este tejido se puede dividir en tres sectores por un lado tenemos el epimicio que es el que rodea es una capa de tejido conjuntivo que rodea al músculo entero luego tenemos el perimicio que es el que rodea a cada fascículo acá tenemos un fascículo de fibras musculares acá hay otro entonces el perimicio es el que estaría rodeando cada fascículo y por último tenemos el endomicio que es el que rodea a cada fibra muscular en particular que es el que tenemos en el interior de los fascículos entonces como se puede ver estaría entonces rodeando a cada fibra muscular acá en esta microscopía electrónica de barrido se eliminaron las células y quedaron únicamente el componente del tejido conjuntivo y se puede ver entonces que el espacio que está en el interior estaría ocupado por las fibras musculares y lo que estaría entonces rodeando a la fibra sería el endomicio bueno entonces esta imagen la quiero mostrar como a modo de resumen de los que estuvimos viendo hasta ahora en las características subcelulares de la fibra muscular esquelética estriada para recordar entonces que la fibra muscular tiene una forma cilíndrica y en su interior contiene miofibrillas y se puede observar que entonces cada miofibrilla está rodeada por retículos arcoplásmicos que es relevante para liberar el calcio que está almacenado allí rápidamente y que llegue a las miofibrillas que tenemos los túbulos T y formando la tríada con las dos sistemas terminales del retículo sarcoplásmico vieron que también hay muchas mitocondrias localizadas entre medio de las miofibrillas que son relevantes porque son la principal fuente de energía y por último por fuera tenemos acá representada la microfibrilla de colágeno representando la asociación entre estas fibras musculares con el tejido conjuntivo que se encuentra por fuera bueno también les quería mostrar la unión musculo-tendinosa es decir ese lugar en donde el músculo se une a los tendones que los tendones por lo general se unen el músculo a los huesos y es el principal sitio de fijación entonces el tendón es tejido conjuntivo denso regular formado por abundantes fibras que son producidas por unas células particulares que se denominan tendinocitos pero que son en realidad fibroblastos y es allí entonces en la unión musculo-tendinosa que las células musculares se afirman fuertemente sobre las fibras que se encuentran en el tendón como se puede ver en esta microscopía electrónica estas son las miofibrillas se puede reconocer el sarcómero y entonces en este lugar las células musculares presentan numerosas proteínas de anclaje a la matriz extracelular y esto es lo que permite la fuerza que soporta la contracción bueno ahora vamos a hablar del otro tipo de tejido muscular estriado que es el cardíaco que como saben se encuentra únicamente en el corazón y estas fibras musculares comparten la característica con las esqueléticas de que presentan estriaciones transversales como se puede ver en esta imagen en este corte histológico tenido con hematoxilina o sina pero vamos a ver que tienen numerosas características celulares y funcionales también diferentes en primer lugar estas fibras estas células vieron que se ramifican en este esquema se ve claramente como una única célula o fibra muscular emite varias ramificaciones estas fibras presentan un núcleo central a diferencia de lo que habíamos visto con las fibras esqueléticas que tenían varios núcleos periféricos estas presentan por lo general un único núcleo y siempre central y el tamaño también varía bastante aunque no llegan a ser tan largas como las musculares esqueléticas otra característica distintiva del músculo estriado cardíaco es la presencia de los discos intercalares que son estas estructuras reconocibles en un corte de un microscopio óptico que se ven como estas bandas transversales más oscuras que las estriaciones transversales que están presentes en esta imagen a mayor aumento se ve mejor acá están las estriaciones transversales igual que en el músculo estriado esquelético y estas bandas más oscuras corresponden a los discos intercalares que corresponden al sitio de adhesión entre dos fibras musculares cardíacas adyacentes estos sitios de adhesión muestra que es un complejo de unión con bastantes uniones intercelulares y también cuando se ve en el microscopio óptico forman lo que se llaman trazos escaleriformes como se puede ver en esta imagen o en otros por ejemplo acá se ven que forman como diferentes escalones de una escalera por eso son trazos escaleriformes y vamos a ver ahora por qué es que se forman estos estos discos intercalares entonces tienen un componente transversal que está que es este que tenemos en este en este plano que sería entonces transversal a lo que sería la fibra la fibra muscular tienen un componente transversal y un componente lateral que se que iría en el mismo eje que la fibra en esta microscopía electrónica de transmisión se puede ver que en el componente transversal que es el que tenemos acá y acá tenemos el componente lateral y acá otra vez otro transversal podemos reconocer que es transversal porque si ven las miofibrillas transcurren en este sentido y las miofibrillas transcurren longitudinalmente a la fibra muscular entonces en el componente transversal vamos a encontrar abundantes uniones adherentes que son estas que tenemos acá representadas en esta microscopía electrónica de transmisión y también vamos a tener desmosomas o maculaderens allí presentes en el componente lateral vamos a tener uniones gap o uniones comunicantes y también desmosomas vamos a encontrar acá tenemos maculaderens y acá tenemos uniones gap o gap yangshanks que se reconocen porque las dos membranas adyacentes están muy juntas entre sí entonces por un lado el componente transversal que soporta enormes fuerzas debido a la contracción del músculo en este sentido tiene abundantes de estas uniones intercelulares que hacen que las dos fibras musculares se adheran fuertemente mientras que el componente lateral contiene uniones gap que se localizan principalmente en el componente lateral y no en el transversal para no tener que soportar justamente todas las fuerzas que transcurren en esta dirección producto de la contracción del músculo estas uniones gap como ya saben permiten comunicar directamente a los dos citoplasmas de las fibras musculares adyacentes entonces esto permitiría que actúen como un sin sitio ya que los citoplasmas son continuos que pueden transportar solutos o metabolitos entre una célula y la otra y también están acopladas eléctricamente y eso es relevante para que estas células se contraigan como un único elemento y se contraigan sincrónicamente para justamente generar una fuerza en un único momento que es lo necesario para contraer el músculo cardíaco y bombear así la sangre en el músculo cardíaco a diferencia de lo que ocurre en el esquelético si tenemos túbulo T esto lo comparten ambos tipos ambas variedades de músculo pero en este caso el túbulo T no está formando parte de una tríada que vimos que tenía dos cisternas terminales del retículo endoplasmático sino que en el músculo cardíaco está conforma lo que se conoce como diada debido a que en este caso el túbulo T solamente está asociado a una cisterna terminal del retículo endoplasmático que es más pequeña en esta micrografía electrónica coloreada artificialmente se puede ver que el túbulo T está en blanco y esta otra estructura que tenemos por acá es una cisterna del retículo sarcoplásmico y se puede ver que hay una sola no hay dos asociadas a ese túbulo T como veíamos en el esquelético bueno el tejido muscular cardíaco en realidad presenta a su vez dos variedades tenemos el miocardio miocardio es lo mismo que decir músculo cardíaco es el contractil que es el que venimos diciendo hasta ahora que es el que tiene abundantes miofibrillas y que se encarga de producir la fuerza de contracción para justamente contraer el músculo hay otra otra variedad de miocardio que es el miocardio de conducción o específico que son fibras musculares cardíacas pero que están modificadas y que están especializadas en una transmisión rápida del impulso contractil estas células son más grandes tienen una cantidad menor de miofibrillas y estas células entonces están especializadas en propagar justamente esta señal despolarizante que promueve la contracción de las células musculares y esto entonces permite que todo el músculo cardíaco actúe sincrónicamente y se contraiga todo a la misma vez esto es importante porque ya saben que la contracción asincrónica de diferentes sectores del músculo cardíaco puede generar problemas serios bueno y ahora nos queda hablar entonces de la última variedad del tejido muscular que es el músculo liso y es músculo liso a diferencia del estriado debido a que este no presenta estriaciones transversales como se puede ver en esta microscopía óptica son células que son fusiformes debido a que tienen forma de uso se pueden ver que tienen como una forma en este sentido en esta imagen se puede ver claramente acá se distingue una única célula acá se distingue otra y estas células están rodeadas también por una lámina externa que se asemeja a lo que corresponde a la lámina basal de los epitelios la contracción de este tipo muscular es involuntaria es control autonómico y también al igual que el músculo cardíaco posee un único núcleo por célula y que se encuentra en ubicación central en un corte longitudinal que es esta sección que tenemos acá a la derecha tenemos músculo liso cortado longitudinalmente se pueden ver que los núcleos se ven como estirados acá en esta imagen es difícil distinguir los límites entre fibras pero se puede ver que van todas en el mismo sentido por el contrario tenemos en este lado tenemos un corte transversal de una capa de músculo liso y en este caso se pueden ver que los núcleos se ven dispuestos circularmente esto es una herramienta útil para reconocer la disposición de las fibras musculares en esa capa de músculo liso entonces en el músculo liso al no al no tener sarcomeros es la causa de que no no se ve la estriación en la microscopía óptica y entonces en las células musculares lisas vamos a tener que los filamentos delgados de actina están ancladas en unas estructuras subcelulares que se denominan densidades citoplasmáticas o cuerpos densos que contienen varias proteínas diferentes entre ellas la alfactinina que es nuclea lactina que ya vimos en el sarcómero también se encuentra en la línea Z y las moléculas de miocina por el contrario están dispersas en el citoplasma también estas células contienen una proporción contundente de filamentos intermedios que unen los diferentes densidades citoplasmáticas para formar justamente una red en toda la célula y que cuando llega el impulso de contracción se une la miocina a la actina y sigue el mismo proceso que antes pero ahora se contrae la célula gracias a toda esta red formada por todos estos filamentos del citoesqueleto en esta micrografía electrónica de transmisión se puede ver densidades citoplasmáticas este corte acá fue cortada en este es un aumento de este sector de esta micrografía de un corte de vaso sanguíneo la capa muscular del vaso sanguíneo y en este sector fue cortada una célula muscular tangencialmente muy cerca de la membrana plasmática y por eso es que se ven todas estas densidades citoplasmáticas así tan abundantes porque allí es donde también se están anclando las densidades citoplasmáticas se anglan a la membrana para generar la fuerza de contracción bueno y para finalizar un poco de origen y del desarrollo y la reparación del músculo en general el músculo se forma a partir de los mioblastos que son estas células embrionarias que derivan de una población autorrenovable de células madre multipotenciales que se originan en el embrión a la altura del mesodermo y estos mioblastos se fusionan para generar lo que son las fibras los miotúbulos primarios secundarios que luego van a ir diferenciándose para generar la fibra muscular llamadura acá está señalizada una célula satélite que vamos a ver que son importantes en la regeneración del músculo estriado bueno y las células musculares entonces pueden presentar variaciones normales en diámetro y en longitud que puede ser por la hipertrofia es decir se agrandan por el uso o la atrofia por el desuso y en el envejecimiento normal el tejido muscular va disminuyendo progresivamente y va aumentando el tejido conjuntivo y esto es lo que también conlleva una disminución de la capacidad muscular el músculo esquelético presenta una regeneración limitada a partir de estas células satélite que les comenté recién que quedan periféricamente a estas fibras aunque estas células satélite pueden diferenciarse en fibras musculares pero es bastante limitada la respuesta que estas células pueden dar el músculo cardíaco parece no poder regenerarse en principio por eso son que las lesiones al músculo cardíaco suelen ser devastadoras y las células musculares lisas son las que presentan una capacidad de regeneración mayor y más rápida estas células pueden dividirse por mitosis y así regenerar el tejido rápidamente hay otros tipos celulares que pueden adquirir características similares a las células musculares lisas tanto morfológica como funcional que son los fibroblastos que en realidad son fibroblastos que tienen la capacidad de contraerse las células mioepiteliales que son en realidad células epiteliales que justamente también tienen esa capacidad de contracción por ejemplo que están rodeando a las glándulas y al contraerse permiten expulsar todo el contenido del acino y las células mioides por ejemplo que están rodeando los tubulos seminíferos en el testículo que también su contracción permite la liberación de estas del contenido del tubulo bueno y por último les quiero dejar estas dos tablas comparativas que no las vamos a analizar ahora pero para que las tengan comparando diferentes características del músculo y cuáles son estas características dependiendo de la variedad del músculo esta es la otra parte que habla en cuanto a funciones y crecimiento y regeneración y todo esto resume en gran parte lo que estuvimos viendo hasta ahora y bueno esta es la bibliografía recomendada principalmente el Ross es la histología de Ross y bueno pueden profundizar en los otros libros también bueno muchas gracias 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 gracias